¿Qué es el Renacimiento? Vamos a un capítulo fundamental que es el Renacimiento, en tanto tuvo un gran impacto en nuestro país, bajo formas como el Neo-Renacimiento y bajo otras tipologías de arquitectura popular que trajeron nuestros abuelos, inmigrantes albañiles, maestros mayores de obra, artesanos frentistas, de origen muy humilde, pero trajeron en la sangre, en la genética, la tradición de la forma de construir y la estética del Renacimiento. Y también los grandes arquitectos que llegaron del norte de Italia. Entonces vamos a ese punto. Entonces, fíjense si comparamos una iglesia medieval con una iglesia del Renacimiento. En estas dos imágenes, ¿qué contraste podemos ver? ¿Qué diferencias notan? Entre esta iglesia gótica y entre esta iglesia del Renacimiento. ¿Horizontalidad? Bueno, hay una cuestión horizontal, que ahora vamos a explicar dónde viene. ¿Y qué más? ¿A vuelve al arco del menos mundo y a la cúpula? Volvemos con los componentes clásicos, como elementos centrales de la arquitectura religiosa. La directriz horizontal, como bien señalaron, viene de que en Italia el románico todavía tenía un eco muy fuerte en el Renacimiento, porque el gótico, como dijimos, fue no muy bien recibido. Se respetó mucho románico con su directriz horizontal y también toda la tradición que venía de la antigüedad clásica, de Roma, fundamentalmente. El arco de triunfo que vos ves y de Grecia también. Porque el Renacimiento, como explicación simplista, como su palabra lo indica, es el renacer de la cultura clásica. Que lo vamos a ver en distintos aspectos del humanismo renacentista, pero no es nuestro tema, por suerte, si no, no salimos mal. Nuestro tema es la arquitectura, el patrimonio, y qué relación tiene con nuestro patrimonio. Y entonces me gustaría señalarles algunas tipologías, como por ejemplo el municipio, el palacio comunal, el palacio, la casa de las grandes familias burguesas, banqueras, la iglesia, como mostramos, y la villa suburbana. Tipologías propias del Renacimiento y que tanto tienen que ver con nuestra propia tradición, por lo que vamos a decir ahora. Por ejemplo, hay quienes dicen que el origen de los cabildos, nuestros, también tiene mucho que ver con el municipio italiano, palacio comunal. Fíjense que es una estructura todavía que nos parece fortificada, tiene algún eco del románico, pero es una estructura que está en la ciudad, donde aparece el campanile, y donde se reunían los notables para administrar la ciudad. Hay quienes dicen que es el origen de nuestros cabildos. Después vamos a ver, el municipio lo junto con fortaleza porque tiene mucha similitud. La fortaleza renacentista es un capítulo apasionante, porque ustedes saben que con la llegada de la pólvora no tenía más sentido el muro perpendicular del castillo románico, o la muralla romana, porque ahora tenemos proyectiles que no están impulsados por medios mecánicos, sino por una reacción fisico-química que provoca un impacto mucho mayor. Entonces aparecen los bastiones, que son poner murallas en diagonal para tratar de desviar el impulso perpendicular del proyectil. Entonces aparecen murallas que van a ser poligonales, o, por ejemplo, se utiliza mucho el pentágono, porque es una forma geométrica que genera diagonales. Bueno, Miguel Ángel, Leonardo, fueron también diseñadores de ingeniería militar. Los bastiones interesantes, porque nuestra fuerte de Buenos Aires tenía bastiones. Entonces tiene más que ver con esta tradición del renacimiento. Bueno, pero la iglesia ya nos referimos con sus componentes clásicos, y lo que más me interesa, bueno, donde la cúpula va a volver a ser el protagonista, quería también avisar que en el renacimiento se incorpora la linterna que cierra la cúpula antigua, le permite que entre aire y luz, pero no agua. ¿Qué más podemos decir en este rápido recorrido de renacimiento? Bueno, la cúpula ocupa un lugar importante. Ustedes saben que esta es la planta de la Catedral de Florencia, donde después fue ampliada. El arte también era un instrumento de propaganda entre esas ciudades-estados fragmentadas que había en Italia. Es decir, competían entre sí a través de las armas, pero también a través del arte. Entonces la iglesia, cuanto más alta e impresionante sea, y el skyline se vea de más lejos, va a ser un instrumento de poder. Entonces, en una de las ampliaciones que hicieron de la planta de cruz románica de la Catedral de Florencia, dejaron un hueco tan grande que no había quien lo llenara. Y ahí aparece una solución que va a superar a la cúpula sobrepechina bizantina, que va a ser la que va a proponer Prunelleschi, que va a ser un mix entre tradición gótica y clásica. Va a proponer un octógono. Entonces, este octógono, que va a elevarse del cuadrado del crucero, va a ser el tambor octogonal. No va a ser el tambor bizantino sobrepechina. Esto es octogonal. Y cada octógono va a tener, de cada ángulo va a salir una nervadura, que no va a recordar el gótico, entonces va a estar dividida en ocho gajos. Y así lo pudo cerrar, con esta simplificación extrema que hacemos. Hay tratados enteros y hay polémicas, hipótesis, sobre la estructura de la cúpula de Santa María de Ifiore. Pero simplificando, el octógono, símbolo en la geometría sagrada, intermedio entre el cuadrado, que es la tierra, lo limitado, y el círculo, que es lo infinito, en el medio está el octógono, que es el purgatorio. Entonces, de ahí Brunelleschi pudo resolver la cuestión de la cúpula, que después Miguel Ángel la va a dividir, la cúpula que va a ser a regañadientes en su madurez, para la Basílica Nueva de San Pedro. Va a tomar la linterna de Brunelleschi, era un admirador de Brunelleschi, va a tomar esto de dividir el círculo y el cuadrado, de buscar formas intermedias, pero va a acercarse más al círculo, porque va a ser una cúpula de planta dodecagonal, o sea, de doce lados, en donde se va a acercar más al círculo y va a estar dividida en mayor cantidad de gajos. Y además va a lograr también mayor altura. En fin, aprovechemos esta cuestión geométrica para señalar que en el Renacimiento es muy importante la geometría, componer en base a formas geométricas puras. Esto también se aplica a pintura. Ustedes saben que cuántas obras del Renacimiento están compuestas en base a una pirámide, a un triángulo. En arquitectura lo mismo, ¿no? Vamos a ver, fíjense, el Tempieto de San Pietro, donde dicen que fue crucificado San Pedro, está basado en cuadrados y círculos, en su composición, en su dibujo, en su diseño. Bueno, recordemos que el diseño en italiano que es el dibujo. El diseño era basado en formas geométricas puras, ¿no? En todos los sentidos. La geometría pura para componer hasta la vila rotonda, fíjense, esta casa de descanso, va a estar basada en cuadrados y círculos. Entonces es una forma de componer importante que va a dejar un precedente fuerte en la tradición academicista que va a llegar hasta entrado la primera mitad del siglo XX. Y la tipología que más nos interesa referirnos es al palazzo. ¿Por qué? Por muchas razones. Porque esta casa de vivienda para las grandes familias va a tener esta alzada y esta planta tan común en muchos edificios destacados que trajo la tradición italiana. Fíjense, el Palacio de San José, la Casa Durquiza, patio central. Fíjense, el Cacerón de Rosa ya demolido donde estuvimos la otra vez. Y tantos edificios, el palazzo, tanto influyó en nuestros arquitectos que llegaron a Río de Plata para grandes edificios de Estado y también para casas de familia. El patio, toda la vida social alrededor del patio. En la arquitectura educacional también es frecuente. Patio de los colegios, salesianos, y también no salesianos, colegios públicos. Donde toda la vida social, en el Renacimiento, el Palazzo Renacentista trae un remanente medieval.